Hola a todos, ¿qué tal? Feliz 2021, aquí estamos en el taller y lo cierto es que tenía el canal de YouTube un poquito olvidado, el último vídeo que tenemos publicado es de hace dos semanas y lo cierto es que estábamos, pues eso, tarea inmersos en el taller, avanzando con los proyectos, porque al final lo que tenemos prioridad es entregar motos, terminarlas y lo de YouTube ya sabéis, es un poco más secundario, lo voy haciendo cuando tengo cierto tiempo y por ejemplo esta tarde estoy solo en el taller, no tengo ruido, Juanpa y Jurgi no están han cogido el día libre y es ni me encuentro yo solo, así que con este silencio, pues bueno, voy por partes y voy a tener bastante contenido para ir publicando por ejemplo tenemos aquí esta moto, tenemos ahí atrás un scooter súper raro, la BMW Artística, SRX, avances en muchas motos del taller, así que iré comentando vídeo por vídeo empezamos con esta, CBX 550, una moto súper rara, la verdad, tenemos aquí detrás justo la hermana menor, que sería la CBX 400, lo pone ahí en la tapita lateral y también sería una moto de cuatro cilindros, esta tiene una línea de escape Marshall y esta tiene una línea de escape que la compramos en Francia de la marca Neta o Neto, la verdad que esta no la conocía, busqué escapes porque nos venía con las colas de escape originales que son una por cada lado pero estaban oxidadísimas, como veis también el asiento está rajado, es decir, la moto no está perfecta pero la vamos a ir mejorando matrícula de Granada y para los que sepáis un poco acerca de este modelo sabréis que es una unidad rarísima esta CBX 400 nos costó ubicarla, la compramos hace tres años a Prox, aquí tenemos la ITV del 17, está bastante caducada esta moto pero bueno, no le damos uso de calle, está asegurada, la vamos arrancando de vez en cuando el taller para mantenerla viva el kilometraje ya lo veréis, es bajito, son 38.000 kilómetros y el color, ya veis la pintura, perfecto el típico color Honda blanco nácar, la pegatina original, las piñas, está perfecta, de esta moto hay vídeo si queréis verla y por otro lado, ahí tenemos el escape de la marca Marshall por lo demás son la misma moto, diréis, no, esta tiene un carenado un poco más grande y seguramente opinéis que más feo también pues sí, es un poco carenado, aborto y gigante el que fabricaba los carenados, aquí lo tenemos, Maischenbacher, como se pronuncie y hasta en la imagen se ve que tiene un carenado XL estos cascos se podría decir que son como los Bell actuales aquí tengo uno en la oficina, el blanquito estos Bell son como réplicas de los cascos de época y bueno, seguimos grabando la moto, una moto especial, matrícula granada ojo al kilometraje de esta, real, y al igual que la otra pintura original, hace falta cierta limpieza, desperfectos, pues el asiento tiene pero hemos puesto los neumáticos nuevos y esta, lo que podemos decir es que se importó desde Alemania no sé cuántos propietarios tendría en Alemania, pero vamos, que era una moto voy a cerrar el paso de la gasolina, luego arrancaré la moto pues esta moto se trajo, se importó casi nueva de Alemania entonces, una vez se trajo a España, solo un único propietario así que estimamos que tiene dos o tres a lo sumo entonces el kilometraje, allá vamos, 13.000 esta moto la verdad que está súper buena y nueva el motor suena finísimo, está un poco dejada eso sí que es verdad, pues se nota que el tapizado ha sufrido pero lo que es la moto en general es que está súper original y buena no son frenos de tambor, si alguno lo estáis pensando son frenos de disco ventilados, aquí lo pone Inboard Ventilated Discs y esto era un avance, que por cierto se dice que copiaron a sanglas esta tecnología y se pensaba que así refrigeraban mejor los discos, etc. total que el sistema no funcionó tan bien como lo esperado sino que eran mejores los discos tradicionales sin tanto invento, porque directamente el mantenimiento para estos habría que, como digo, sacarlo de dentro como un huevo kinder y tiene bastante más mano de obra y es un poco más engorro aquí lo tenéis, entraría al aire y refrigera el sistema las llantas sí que son las mismas las botellas las tienen en negras y es que son la misma moto en general por cierto, aquí tengo también nos hicieron un reportaje de esta unidad de la 400 y esta es de cilindrada, como curiosidad 398 o 399 y esta, aunque es 550, es 572 y esa diferencia de cilindrada, de cubicaje se nota mucho a la hora de conducir la moto esta revista que no lo he comentado fotos de pique mayor motociclismo clásico en las mesas os voy dejando abiertas las revistas donde nos entrevistan o donde hacen fotos a vehículos nuestros aquí el Arlequín tenemos este es el mío que no se ve la matrícula y como curiosidad fijaos este Navarra 9218 Navarra 9209 se llevan nueve números de diferencia siendo el mío matriculación anterior y los dos son 3 serie que tienen diferentes puntos por ejemplo en el volante no tenían la pegatina Arlequín estos fueron los de producción siguiente y bueno, seguimos con esta moto la verdad que es una unidad súper rara se ven al ser tan rara la gente no sabe tasarla bien yo las he llegado a ver en 1500 euros que por supuesto se ha vendido en el día y hasta por 7000 euros y no gente despistada coleccionistas que la tasaban en 7000 euros y precio firme o poco negociable esta la conseguimos pues bueno con estos desperfectos con escape oxidado con los neumáticos para cambiar para hacer una revisión completa yo los precios de compra no los voy a decir el de venta caso de venderla pues sí habrá que indicarlo como veis la hemos sellado solemos poner las pegatinas circulares aquí en la parte trasera puedo mostrarlo como en el caso este de la de la CX500 Turbo o de la Katana pero en este caso con el emblema Honda con el logo Honda y con este asidero estuve mirando y dije pues mira ahí arriba cuadra bastante bien y lo voy a poner así de manera horizontal con el logo alargado el tapón de gasolina como el de las Prolink ¿qué es Prolink? pues estas son las CBX que salieron con el monoamortiguador central si os fijáis no tienen los amortiguadores laterales convencionales tiene un sistema pues innovador las CBX fueron bastante revolucionarias salieron como os decía 400 550 750 y 1000 también había una que era 650 pero esta se vendió principalmente en Estados Unidos los testigos están todos ahí así que bueno que no queda otra que arrancarla la moto está fría todavía sabéis que hacemos los vídeos sin ninguna trampa ni nada si me falla pues falla pero bueno ya tenemos al día confiamos que arrancará sin problema voy a poner en reserva por si acaso el tirador del aire abierto momento de la verdad al botón ya veis que ninguno hubo raro es un escape homologado que es muy curioso para la época y para el tipo de escape que es pero me gustó mucho el escape que era una línea completa con un color negro pavonado y esto dorado la verdad que tiene un buen toque voy a grabar las referencias voy a quitar el aire está a dos mil vueltas a ver le doy un poquito más a ver si queda a ver como queda bueno en torno a las mil 100 revoluciones está cayendo un poquito habría que dejarla calentar más pero bueno en definitiva esta es la moto CBX 550 en principio no tenemos pensado venderla pero bueno lo mismo le doy cierto uso por cierto que no he comentado este cadenado que lo veis así tan grande y como un poco apuntando hacia el alto sería estilo Bosozoku que es una tendencia que había en Japón bueno podéis leer porque hay bastante información en internet es súper curioso eran como bandas criminales y iban con vehículos llamativos así como muy coloridos por supuesto no iban con la pintura original sino que los customizaban pues multicolor y demás y también hacían unos asientos larguísimos que es el motivo os voy a decir ahora la verdad por el que no está reparado el asiento estoy pensando en hacer un asiento de estos porque primero antes de opinar buscar Moto Bosozoku y vais a ver que aparecen ondas CBX 500 y 400 con asientos que son así como este pero luego el respaldo sube hasta aquí es como una voy a tocar la moto es como una tendencia a una customización súper rara pero la verdad que tiene su whatsapp y aprovechando que tengo un carenado tan raro pues lo mismo me animo y le pongo un asiento así con el respaldo bien bien pronunciado y ya que cambiamos pues igual le pongo también el asiento de blanco o de rojo por hacer algo raro un poco loco esto también esto es de lo hemos hecho nosotros para reforzarlo un poquito porque este es el soporte del carenado que este lado no aquí fijaos lo hemos tenido que armar silla también se había arrancado y esto porque es pues me voy a montar encima de la moto para que lo veáis yo bueno mido unos 80 y tantos cerca del 90 entonces me queda un poco pequeña la moto eso es verdad entonces lo que sospecho es que en un momento como veis esto está aquí en un momento el dueño anterior o X al apoyarse en un semáforo que sacas la rueda en algún stop en lo que sea pues lo mismo hizo un movimiento un poco brusco y se le sacó el carenado del propio soporte por supuesto se podría restaurar los soportes también el faro que se ve un poco feo pero bueno digamos que va a ser una moto de uso diario la vamos a dejar así tal cual que la restauración al final son bastantes horas y euros y es mejor dedicarla para modelos pues igual más especiales o con más glamour como una CB4 aunque a mí tampoco es que sea por rata ni nada me gusta una moto cuando está conservada es decir con la pintura aunque no esté perfecta pues lo aprecio al final es una superviviente y me gusta verlas hasta con desperfectos esta katana también aquí tiene de rajitas es decir por supuesto que aprecio una moto restaurada al tornillo que luzca estupenda pero si es mía y me viene sin restaurar pues la prefiero prefiero una unidad sin restaurar con algunos desperfectos a una impecable de verdad lo digo y los retrovisores que seguro que os habéis fijado a lo largo del vídeo son súper raros tipo japonés total de estos que se ponen en los capos de los coches si queréis mirar el coche que tuvimos el Datsun 240 que eran como un Nissan se llamaban Datsun este tipo de retrovisores los ponía la gente en los capos como de manera súper avanzada quizás en esta ubicación y quedan súper bien lo que pasa que estos no son regulables y bueno la verdad que se ve pero lo justo así que nada vídeo terminado y seguimos grabando un saludo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!